17 17 voy a llevar algo de protezado a llevar este de 29 creo que no voy a llevar auris voy a llevar un gorrito de esto a ver pim pum pam llevamos esto vamos a llevar una esto ayer un quesito bien rancio bueno vamos allá voy a llevar balas extras era algo que me estaba olvidando porque seguramente nos cruzamos 54 scabs en el camino no sé ni dónde responde para voy a parecer re lejos qué paja medio no no es que hay algo también que es contra mí en el tema de las misiones no puede ser no es una locura verá que me costó hacer la misión de de jagger ir a ella agarra justo que bien cosa la misión de terapia aquella y era solamente ir y agarrar un documento boludo no podía llegar nunca la yo se cegó con la glock oh dios no me van a me van a ripear fuerte acá dale boludo solo quiero ir a buscar eso e irme a la chota allá hay gente mira uy son dos amigos la puta madre vienen hacia acá vamos a aguantar un cachito no puede ser no sé si eran pms o esca pero creo que eran pms no voy a poder hacer esta misión nunca sí no sé dónde sabrá ni la Ok Pueden ser que estén ellos Peleando contra el boss Sería una muy buena Pero yo Run Una certeza Un cara Alguien sin cariño Me siento sucio Esa Nos ve Me voy Nos ve Objetivo actualizado Salir de esta raid con vida No me importan los tiros No me importa el jefe Solo me importa Sobrevivir Y eso es lo que haremos Iremos sano y salvos Por el campo Cantando y bailando Como si fuera Un sábado lindo En la playa El único problema Es que vuelan las balas Cuerpos caen al suelo Mucha gente agresiva ¿Y yo? Corriendo Dejenme vivir Que lo único que quiero Es salir de esta misión Con vida Hijos de puta Que mal spot Que tengo amigo Me va a caer el tiro En toda la nuca Ok Vamos a descansar un poquito Y me voy a largar ¿Sabes por donde? Por la playa Hola Alain ¿Cómo estás? Bajau ¿Ah? Chocau Recupera Tranquilo Me voy a largar Me voy a largar Al suelo Ese es el boss Creo Ese es el puto boss De paso Como si nada Como si nada hubiera pasado Con la glock Ok Cumplimos el reto Del otro día Volvió Se cayó En que momento Man No tenía El rebel Después que mataste Salvos Ya me desanimó Una banda No puede ser Que se caiga tanto El puto streaming Que paja Tenía esta llave El jefe Sturman Key ¿De dónde es esa llave? Un baguelo En el medio De la cerradera Necesito salir con vida Tengo que salir con vida Para completar La puta misión Primera vez Que mato Sturman La primera vez Que maté a Sturman Con pistolita Y la primera vez Que maté a Kila También con pistolita Que gracioso No La caja No la voy a abrir Ahora Voy a tratar De ir a extraer Que bajo Ya agradezco Los follows T JACK ¡Nielo! Mira Quato TAMBAD ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 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 Ay no tiene bala su boludo Fuck No me da, no me da Ok Ok Hay que salir de acá guacho Urgente Llevo un puto casco guacho Llevo un puto casco guachi ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Amigo ¡Qué cagazo me pegué! ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Qué partida más rara boludo! What the fuck Oh Dios Amigo GG Boludo ¿Qué partida rarísima? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?